Saludos amigos, buenos días, ya estamos en el horario 55, tu revista informativa desde Santiago, primer Santiago de América, somos República Dominicana, luego de la Santa Misa desde una de las áreas o salones de la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, recordamos para aquellos que no conocen, no saben de que la iglesia, el santuario lo están remodelando y por esa razón se están transmitiendo desde el salón parroquial la Eucaristía, la Santa Misa, le damos gracias a Dios que nos permite compartir con ustedes la luz de este nuevo día, hoy es martes, estamos en el segundo martes de este mes de julio, julio año 2024, hoy es día 9, 9 de julio, gracias a los que nos sintonizan en República Dominicana y más allá de nuestra frontera. Estaremos llevándoles las primeras de las primeras, es un vistazo que damos a algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, con diario55.com que es el periódico de este canal, por ahí usted puede enterarse de lo que ocurre, además ponerse en contacto con nosotros. Transmitimos, hay un pequeño recuadro, usted le da un clic y ya está pantalla completa con la transmisión de la programación regular de Super TV 55. Los que están en el país no pueden sintonizar, son muchas las vías, ya le mencionaba una, en internet usted en los buscadores pone Super TV 55 y también ahí aparece el link y usted le da el clip y ahí está, ahí está, los cables de manera directa en los dispositivos, celular, tablet o iPad, computadora, ahí estamos. 9 de julio 1965, los constitucionalistas, presidido por Francisco Alberto Camaño de Ño, comunica al Comité Aco de la OEA, su no objeción a un gobierno provisional presidido por Héctor García Godoy y Eduardo Jarrín Barreras. 1965, recuerde que ya en el 1966 se convocan elecciones en las que gana el presidente Joaquín Balaguer. Un día como hoy, sigue recordando la historia, 1850 fallece a los 74 años en Francia Jean-Pierre Boyer, militar e independentista haitiano y el segundo presidente de la república de 1818 a 1843, invadió en 1822 el estado independiente de Haití español, independizado de España, dos meses antes por Núñez de Cáceres, hoy lo recordamos. Bueno, el presidente en el día de ayer en Dajabón, desde allí la semanal, la semanal del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Estaba, recuerden ustedes, ya lo dijo el ingeniero Andrés Cueto por aquí, estaba pues dando picazo, inaugurando en esta zona, pues allí decidió hacer la semanal, recuerden que pausó una semana, la semana que estuvo de viaje por Panamá, la semana pasada cuando asumió el nuevo presidente de ese país. El presidente ayer, cuando le preguntaron sobre los cambios en el tren gubernamental, dice que lo estará haciendo a través del tuit de su cuenta ex, que es como se llama ahora. El presidente dice que no lo hará todo de un golpe, lo hará de forma paulatina. Y ya comienza la gente a través de las redes sociales, a través de algunos programas que preguntan ¿y quiénes son los que usted entiende que el presidente debe cambiar? Es un ejercicio interesante, aunque los presidentes muchas veces no se llevan de eso. No, porque aquí en gobiernos pasados se ha pedido a voces, a gritos, que hayan sustituciones de algunos ministros, algunos directores de instituciones y sin embargo se quedan ahí. O porque son parte importante del partido que gobierna o son gente colocadas por favoritismo político. ¿Cómo así? Bueno, gente que hace aportes a la campaña y si no están ellos directamente ponen un agente de su entorno para que sea parte del tren gubernamental. Y entonces hay muchas expectativas, vamos a esperar al presidente porque la gente ha estado pidiendo muchos cambios, cambios en instituciones, incluso dentro de esa constitución que se piensa modificar, aunque dice el presidente que habrá un candado para algunos aspectos importantes de la misma, como son el tema de la presidencial, que no debe ir más allá de lo que establece la ley, la constitución en estos momentos, que son dos periodos y no más. El hecho de poder fusionar algunos ministerios, esto es muy difícil, difícil porque ahí se va achicando de unificarse ministerios, ahí se achicaría entonces el tema de colocación de empleos, se reduciría y con los compromisos que tienen los presidentes, más este presidente que fue apoyado por veinte y tantos partidos, todos están esperando ocupar una posición y es como dice el tema, no hay cama para tanta gente. Vamos a ver cuáles serán los movimientos que hará el presidente de la República. La gente cuando usted le pregunta dice Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Interior y Policía, que Chubasquez no está tan activo como en meses anteriores. Usted recuerda que visitaba pueblos, venía a Santiago con mucha frecuencia, la mesa de trabajo, comidas a la reducción de la delincuencia en el país, cosa que ha estado por su fuero y que no ha sido controlada de un todo. Aunque veo a García Fermín, ex jefe de la policía, existía en aquel tiempo, ya hoy es director diciendo y reconociendo el trabajo que ha estado haciendo el actual director de la policía, porque han enfrentado a delincuentes en los supuestos llamados intercambios de disparos, que muchas veces no son tales, lo acribillan, aprovechan una zona y ahí entonces le dan el tiro de gracia a estos que son delincuentes según la policía muy conocidos y buscados, que tienen cuentas pendientes y esto él reconoce en el director de la policía. Recuerden que a Guzmán Fermín le llamaban el cirujano, el cirujano por la manera en que él salía de estos delincuentes, de tal manera que no dejara muchos rastros ni mucho que decir a los defensores de los derechos humanos. Ahí está el tema de cuáles funcionarios deberían ser sustituidos y no cambiado a otra institución. Hay gente que espera de que estos que están ocupando posiciones importantes en el gobierno y que no han dado la bola, no han dado pie con bola, como dice la población, pues definitivamente sean llevados pues al banquillo de los que no estarían por su mala gestión ocupando ninguna posición. Eso es lo que se espera 16 de agosto, el mes próximo, cuando asume por segundo periodo consecutivo el presidente de la república con un congreso que prácticamente será azul, azul como es el color que se tiñe cuando el mapa de república dominicana lo quieren diferenciar entre otros partidos. Está el del expresidente Leónel Fernández, que es el verde, el morado, donde parece ser que los malestares no salen de un todo con el inicio del congreso el pasado domingo y la ausencia de tres importantes miembros directivos del más alto, pues, de la más alta instancia de este partido, como es el comité político, la ausencia de doña Margarita Cedeño Andújar, también Gonzalo Castillo y el excandidato presidencial, Abel Martínez, quien dijo que estaba fuera del país y que esto ha traído pues una comidilla, el hecho de que él dejó un mensaje grabado para que fuese difundido en la asamblea y sin embargo este no fue colocado y de esto ha venido incluso cosas a relucir, cosas que no vamos a destacar aquí, pero se dice que anda con su familia para España, su esposa y sus dos hijos. Vamos a dar los buenos días en esta mañana, de este martes, martes 9 de julio, a nuestro compañero, amigo y hermano Lenis Tejada Betancur, buenos días señor. Muy buenos días, Fran Rodríguez, placer de saludarle a usted, a los compañeros aquí en el estudio y por supuesto a quienes son la razón de ser de este espacio, todos los televidentes que se conectan con Diario 55. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta los lugares donde ustedes se encuentran. La bendición del Todopoderoso siempre les acompaña. Bueno, pues estamos muy contentos de que se haya rescatado a Trini, la senderista, ¿verdad? Que se encontraba extraviada en la cordillera septentrional, en el municipio de Constanza. En la central. Central, gracias, en el municipio de Constanza. Ella estuvo como tres días prácticamente perdida, la senderista, y dado que ella también sufre de algunas condiciones, ahí estamos viendo en pantalla, algunas condiciones de salud, bueno, pues había mucha preocupación por la supervivencia de ella. Qué bueno que fue encontrada viva y que cualquier detalle, ¿verdad? Que haya sufrido por inanición o por falta de ingerir líquido, pues sabemos que se va a resolver con mucha prontitud. Por otro lado, señores, este fin de semana se dio a conocer el último estudio que se hiciera en el Caribe sobre la esperanza o expectativa de vida. Se analizaron 26 países del entorno de la zona Caribe y la República Dominicana quedó en el puesto 19. 19, bueno, comparte el rango de los 74 años de edad con Belice, Bahamas y Dominica. Hay una variación, una ligera variación, algunos 74 punto tanto, pero digamos que hemos quedado en esa evaluación de 26 países del entorno de América Latina. La República Dominicana quedó en el puesto 19 en cuanto a esperanza de vida, expectativa de vida. Los dominicanos, la edad promedio para dejar este mundo terrenal anda por los 74 años, 74 años y medio. El país con mejor expectativa de vida, el que está en el puesto 1, está en el puesto 1, es Martinica. Tiene 83, casi 84 años, esperanza de vida. También en 83, más bajo, Guadalupe. Y en tercer lugar, Puerto Rico, que la esperanza de vida está en 80 años. Por debajo de nosotros, por debajo de los 74 años, solo están en el Caribe, San Vicente y las Granadinas, que es un mismo país, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, que también es un único país, San Cristóbal y Nieves, y Haití. Esos son los únicos países que están por debajo de la media de 74 años de edad, que es donde estamos la República Dominicana, San Vicente y Granadina, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, y Haití. Por lo que estamos en la colita. Haití anda casi por los 65. 65, ¿verdad? 65. Cuando usted evalúa cuáles son las condiciones que permiten a un país, un país en vía de desarrollo, porque se ha demostrado que los países ricos, los países desarrollados, les afecta la calidad de vida o la expectativa de vida, factores que no necesariamente son los mismos de los países como nosotros, que estamos en proceso de convertirnos en países desarrollados. En los países como el nuestro está el PIB per cápita, es decir, lo que por persona se recibe, lo que se gana por persona, lo que se genera por persona, el ingreso por persona es uno de ellos. El otro está la alfabetización. Usted dice, ¿cómo la alfabetización que tiene que ver con la esperanza de vida? Sí, hay una relación directa con la alfabetización, es decir, la persona que tiene escolaridad, el que ha sido educado y la alimentación de esa persona. Hay una relación directa y ustedes saben que el tema de la alimentación, entonces clave para usted vivir más o vivir menos. También hay una relación directa con la alfabetización y su relación con el medio ambiente, cómo usted cuida el medio ambiente, porque la formación le va a ayudar a usted a desarrollar valores medioambientales y por lo tanto a no tirar basura, cuidar el medioambiente para que no se críen mosquitos, no tirar, descacharrizar, digamos, en el entorno donde usted vive, que no contaminar, contaminar, todo eso se considera como un efecto de la alfabetización, de recibir escolaridad, de tener una buena educación. Entonces, estos son como algunos de los elementos que se dicen que hay que trabajar, que hay que mejorar, hay que repensar en la República Dominicana, si nosotros queremos subir el eslabón de los 74 años de edad para acercarnos más donde está la mayoría de los países del Caribe. No nos estamos comparando con países de otros niveles, ni de otras regiones, ni países del primer mundo, no. Con los países de la región de nosotros, del entorno de nosotros, de la zona Caribe, estamos en la colita, estamos hoy de 26 llegando al 20, mientras que hay otros países como Puerto Rico que están en el puesto 3, que están por encima de los 80 años. Nosotros tenemos todas las condiciones para estar, a nosotros no nos falta agua, nosotros vivimos en un país verde, nosotros no tenemos problema de abastecimiento de alimentación, pero parece que nos está faltando alimentación y tener un mejor ingreso per cápita. Y hacia allá debemos ir porque se supone que somos un país rico, que somos un país que tiene 50 años creciendo de manera permanente y constante, que el único año o los únicos años en que no crecimos fue en los años de la pandemia y eso se entiende perfectamente. No sé, la distribución de la riqueza tiene que verse en el ingreso per cápita de los dominicanos para que eso ayude con nuestra, eso aumente nuestra esperanza de vida. El otro elemento, el otro elemento vital para esto es la inversión en la salud. Y cuando digo la salud, en las dos modalidades, está demostrado que viven menos los países en los que los gobiernos no invierten demasiado en la salud pública y que también por el ingreso per cápita de cada individuo, usted personalmente no puede invertir tanto como quisiera en su propia salud, en su bienestar, en medicinas, en lo que se llama la salud preventiva, que también tiene una relación directa con la alimentación. Yo me encontraba el otro día con un señor en el supermercado que fue a comprar alimentos saludables y él agarraba el producto en la mano, lo veía y lo colocaba en el stand y decía, ¿y cómo uno puede comer saludable? Entonces, el ingreso per cápita también va a impactar directamente en qué tanta medicina yo puedo comprar, en cómo puedo hacer medicina preventiva para evitar enfermarme y que el gobierno invierta de verdad en la salud pública. El mismo tema de la contaminación que usted señalaba, pero también las mismas condiciones de vida, la calidad de vida de esos habitantes. En Puerto Rico, que depende básicamente de Estados Unidos, hay normas, hay regulaciones que son las que se establecen desde el país grande. En Puerto Rico, el tema de la salud, el tema cuando usted se retira, las condiciones son mucho mejores que las de otros países. Por eso, el 80 es el número establecido en cuanto a las expectativas de vida. ¿Cuba está casi en 79? Por el mismo tema de la salud. El tema de la salud. Un país pobre, comparado con República Dominicana, que somos en Latinoamérica, de los que más crecimiento hemos tenido, pero sin embargo, en Cuba, el tema de la salud. Y es por eso que las expectativas de vida de la mujer es mucho mayor que la de los hombres. La mujer acude mucho, con más frecuencia al médico que el hombre. El hombre muchas veces tiene que estar muriéndose para ir a un médico. La mujer, por sus condiciones mismas, van con cierta regularidad, con cierta frecuencia al médico. Y cualquier enfermedad ya puede ser detectada con tiempo. No solamente la mujer en sus embarazos, sino también la mujer en sus ciclos de vida. En Japón, inclusive, se da en todas partes del mundo, porque la mujer es mucho más consciente en cuanto al cuidado de su salud. En Japón, 88 años es el promedio para la mujer, el promedio de vida. Para el hombre es 81, una diferencia de 7 años. Y mire, la población dominicana se ha ido reduciendo en cuanto a proporción se refiere a años anteriores. Es decir, no hemos tenido el mismo crecimiento desde los últimos censos, porque todo esto también toman las informaciones de los censos que hemos tenido. El más reciente del 2022, aunque a usted no le dé mucha credibilidad por las tantas personas que no fueron censadas, pero son referentes, son parámetros que se utilizan para saber cuántos somos, cómo estamos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos proyectamos como país. Mire, el crecimiento y sobre todo, ¿por qué ha ido bajando? Porque hoy día, dice, por cada mujer que sale embarazada, los hijos no son más de dos. Y esto, uno entiende que cuando aquellos que estudian, aquellos que son más conscientes y saben, no podemos darle educación a más de uno, a más de dos, ya se va complicando la situación. Y ahí se mide incluso el margen que hay entre edades en el país. Cómo ha ido creciendo la de 60% ya personas mayores a la de la juventud. Cosa muy diferente a los de Haití. En Haití hay más jóvenes que envejecientes. Aquí estamos creciendo en cuanto a envejecientes se refiere. Y es una preocupación, y ya lo mencionábamos nosotros en días pasados, por el tema laboral. Este estudio revela que la República Dominicana estaría creciendo, así, paulatinamente, hasta el año 2060. En el 2060, según la proyección de este estudio, estaríamos llegando a los 12 millones y piquito de habitantes. Y por esa razón, que está estableciendo Fran, que cada vez tenemos menos hijos, dicen que a partir del año 2060, la República Dominicana va a comenzar un proceso de decrecimiento. Vamos a comenzar a contar hacia abajo y la población dominicana se va a comenzar a disminuir, como ha pasado en Puerto Rico, por otras razones. Probablemente, en Puerto Rico ya lo que quedan son menos de 3 millones de habitantes. Entonces, a partir del año 60, la República Dominicana va a comenzar ese proceso, si no es que los haitianos llegan, ¿verdad?, y nos hacen crecer otra vez. Las situaciones que ha vivido Puerto Rico, muy diferentes a las nuestras. Recuerden que todavía hoy hay sectores que se están electrificando después del paso de huracanes que han azotado esta pequeña isla del Caribe. Y la gente comienza por la misma facilidad que tienen, se van hasta Orlando, en la Florida, y muchos puertorriqueños que se han ido por las mismas condiciones en las que estos huracanes dejan este territorio hacia Nueva York, entre otras ciudades. Pero veía en unos reportes que hacia Orlando y toda esa zona por ahí de la Florida es donde más los puertorriqueños han estado yendo. Vámonos a la publicidad. Ya regresamos con las primeras de las primeras aquí en Diario 55, tu revista informativa. ¡Gracias! Gracias. 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 Un vistazo a las principales noticias que hoy son titulares en algunos de los periódicos de la web Diarios Electrónicos, iniciando con Diario55.com, que es el periódico de este canal En portada, la información que dábamos de que encuentran sana y salva a Trinidad de la Cruz La mujer de 51 años, que había sido reportada como desaparecida en Constanza Y se dice que ella daba señales para aquellos que andaban buscándola Incluso se encontró una gorra antes de ayer y parece que iba dejando sus huellas, sus rastros Para de esta manera ser mucho mejor localizada Hizo una cruz cuando andaban los helicópteros, que gracias a la tecnología, porque andaban y pusieron a volar drones No es lo mismo una visual humana que estos drones con las cámaras que pueden escudriñar y buscar en espacios que quizá el helicóptero no pueda llegar Y lo estaban utilizando y gracias a todo esto pudieron dar con esta senderista Que tenía varios días ya perdida en la cordillera central Defensa civil invoca balnearios de Santiago, no tengan salvavidas que sean cerrados Amarran miembros de una familia y roban unos 16 millones de pesos en prendas en Santiago Cuatro personas en Santiago Cuatro personas encapuchadas Esto ocurrió en Villa Olga Uno de los sectores exclusivos en cuanto a viviendas y el estatus de las personas que habitan ahí Dice que valoradas en 16 millones de pesos, prendas de oro y plata Se llevaron los discos de la cámara de seguridad, las grabaciones Dice que mantuvieron en cautiverio por un tiempo no especificado Mientras sustraían los referidos artículos parte de las mercancías de una joyería Entraron sin ejercer ningún tipo de violencia Los malhechores Dice que creen, son personas cercanas a la familia Porque tenían llaves de la casa Hay que ver ahí, investigar Es de los que trabajan en la misma Y ver, la policía tiene los mecanismos, las herramientas Y el sistema de inteligencia para detectar, quiero decir Y dar con los bandidos, los ladrones Dirección Nacional de Control de Drogas Desarticula a red y ocupa más de 46 mil gramos de distintos narcóticos en Santiago A vida de él inaugura instalaciones del décimo batallón del ejército y centro de interdicción migratoria en Dajabón Año escolar 2024-2025 iniciará el 1 de agosto para los docentes y el 26 para los estudiantes Este martes la Cámara de Diputados conoce el Código Penal Atrapan otros dos hombres en lancha con 469 paquetes de cocaína en Baní La Información Otro diario de Santiago Nos vamos al periódico La Información Desde 1915 El periódico La Información El presidente resalta impacto de obras en Montecristi Es el titular principal del periódico La Información para hoy martes 9 de julio Esa es la información que trae en primera plana este periódico Joel Santos El ministro de la Presidencia asegura reducción de la delincuencia Destacan avances y fortalezas del sistema financiero Juan Manuel Ureña asume presidencia Consejo de Administración Banco ADEMI Ministerio realizará el primer censo nacional de recursos humanos en salud La Tesorería Nacional gana premio Iberoamericano Abinader, dice Beril, hubiera creado una situación energética crítica en República Dominicana Si hubiese llegado por aquí de manera directa Comisión designada por el Poder Ejecutivo da seguimiento a importante obra solución vial Rotonda Plaza de la Bandera El Listín, Listín Diario Vámonos con el Listín ahora El Listín digital Aquí lo tenemos Narra cómo fue el rescate de Trinidad de la Cruz La senderista que se desapareció por 40 horas Se registra desabasto, especulación y alzas en los precios del pollo Para el gobierno, todos los crímenes han disminuido Junior Santos, Francisco Rojas, Carlos Guzmán, José Andújar y Cristian Encarnación Una alineación de un equipo de pelota Son alcaldes que no han presentado la declaración jurada de bienes Gobierno descarta asistencia en salud a policías haitianos La minustad era aquí que venían los agentes de la minustad Era aquí a Santiago básicamente que venían cuando tenían problemas de salud Onda tropical trae más lluvias en el país Diario libre Con este concluimos las noticias más importantes en el orden local y nacional Dice Abinader que ya el gobierno prepara el anteproyecto de la reforma constitucional Siguen los saqueos a las cuentas de WhatsApp de funcionarios y figuras El Ministerio de Turismo acudica obras por 6.263.9 millones en tres años Los servicios en hoteles y restaurantes suben 6.13% en el último año Un proyecto para que las pymes se conviertan en potenciales suplidoras de las zonas francas En la barquita venden apartamentos en violación al contrato de donación Van a venir pronto, Luis Abinader, sobre nuevos nombramientos No hay sometidos por Odebrecht 2.0 a casi cuatro años de divulgarse Así andamos hasta este momento en las noticias más importantes En el orden nacional, internacionales y los deportes con Lenny Tejada Betancur Muchísimas gracias Fran Rodríguez por presentarnos las noticias nacionales Vamos a ver ahora las internacionales comenzando por nuestro periódico en la web Diario55.com Revelan fabricantes de Dior y Armani son chinos Estamos hablando de Christian Dior La empresa de modas Y Armani, los fabricantes son chinos Elaboran bolsos de 59 euros Eso les cuesta Y los venden a 2.600 Para que ustedes vean como funcionan las marcas Por eso son tan millonarios esta gente Producirlo les cuesta 53 euros Y lo venden 1.800 2.600 euros Hay una investigación por parte de la fiscalía italiana Sobre estos bolsos de lujo Es cartera que le gustan tanto a las mujeres Dicen que tienen una red ilegal en este proceso Despiden a 328 maestros peruanos Por abusos sexuales en escuelas Oigan eso 328 maestros despedidos por abusos sexuales Nosotros hemos dicho en este espacio Que las estadísticas establecen que el mayor caso de abuso sexual Se da en el entorno familiar Familiares, amigos de la casa de los niños y familiares Y el segundo grupo que más abuso Representa las estadísticas Son de profesores De maestros Bueno pues en Perú Han despedido 328 328 maestros Por esta causa El gobierno de Haití Reclama justicia por Jovenel Moïse A 3 años de su asesinato Dos niños son baleados en un McDonald's De la ciudad de Nueva York Y Ulises Rodríguez dice en España Que los cambios de Abinader son irreversibles Está por allá el alcalde de Santiago Estas noticias usted las puede leer Con mayor detenimiento Ingresando a nuestro periódico en la web Diario55.com Vamos a ver las internacionales de Diario Libre Y nos vamos a Brasil Lula da Silva Dice que la ausencia de Milley El presidente de Argentina En la cumbre del Mercosur Fue una estupidez inmensa Retiran cargos contra Kishida Y otros miembros del PLD Nipón El PLD Nipón es el Partido Liberal Democrático Hay un caso que se está llevando por fondos irregulares Y han retirado los cargos contra el líder de este partido Y otros miembros del Partido Liberal Democrático de Japón Y su líder Kishida El canciller chino dice a su par bielorruso Al canciller bielorruso Que es prioritario evitar una escalada en Ucrania Bolsonaro, este es el expresidente de Brasil Desvió regalos por 1.2 millones de dólares Para su beneficio según investigación de la policía Así anda el plano El plano internacional Vamos a ver ahora las deportivas para este día Bueno pues vamos a comenzar con el El béisbol Y en las grandes ligas Ahora le han cambiado el nombre A Rafael Devers Ustedes saben como le llaman Le dicen el mata yanquis Dice que heredó Esa cualidad, esa condición de David Ortiz Que los yanquis le tenían un miedo terrible Pues eso lo ha heredado carita Rafael Devers El tercera base De los medias rojas de Boston De Samana Que en este fin de semana Pues en la serie contra los yanquis Le apaleó Ahora le llaman el mata yanquis La liga dominicana de béisbol La lidón en la República Dominicana Ha dado a conocer la información De que se aplicarán mejoras Mejoras técnicas Con relación a la revisión de las jugadas Dice el alidón Que se van a integrar ahora Los juegos de béisbol De la liga de otoño invernal Más cámaras de las existentes Y que van a integrar un sistema Que permita sobre todo En las bases Que es donde se genera mayor controversia En las jugadas Hablamos del home Primera, segunda y tercera base Se va a aplicar Un sistema de cámaras Que permita tener todos los ángulos De las jugadas Y que van a tener también En el estadio A nivel general del estadio Una perspectiva entre 160 grados Del estadio Lo que también permitirá mirar Las discusiones de batazos de home run Que a veces se discuten Bueno pues se podrá ver Desde todos los ángulos El batazo, el cuadrangular O la jugada en las bases Además de eso Dice la lidón Que se mejorará La calidad La resolución De las jugadas Que se observan A una reducida velocidad Ustedes se dan cuenta Que cuando las jugadas Se presentan En cámara lenta Suelen perder calidad Bueno pues dice la lidón Que ahora Esa calidad No se perderá tanto Claro No es lo mismo Ver una jugada En tiempo real Que verla Con una En cámara lenta O en cámara rápida Se va a perder Algo de calidad Pero no tanto Como se está perdiendo ahora Por lo que será Más fácil También Precisar Este tipo de jugadas Son algunas Estas Solo son algunas De las mejoras Que ha anunciado La lidón Que se van a estar Aplicando En estos estadios Que van a estar Hiper conectados Con cámaras De alta definición Y que van a cubrir Todos los ángulos Del estadio Donde se esté Llevando a cabo El partido Saliendo del Béisbol Y moviéndonos Al Vólibol Mayo Mayo Como se conoce A Giovanni Sibilia Que ha sido Una de las Grandes estrellas Del Vólibol Se le considera La reina De las Reinas Amayo Sibilia Ha sido Ya Decidido De que Entrará Al pabellón De la fama Del deporte Dominicana Y entrará Por tres Condiciones Entrará Por su condición De jugadora Estrella Entrará Por su condición De entrenadora Y también De promotora O propulsora Del Vólibol Por lo que Se le ha Escogido A ella Por esas Condiciones Su compañero De vida Ricardo Guyoribert Arias A quien se le ha Dedicado Este Estadio De juego De volibol De volibol De su compañero De vida Dice que Ella tiene Todas las Condiciones Y que llena Todas Las expectativas Para entrar Al salón Al pabellón De la fama Del deporte Dominicano Mayo Giovanni Sibilia Nos movemos Del Vólibol Al Fútbol Al Fútbol Y ya si Está Confirmado Que verán Los seguidores De Leo Messi Leonel Messi Saldrá Como titular Hoy En el juego De esta noche Que se va a disputar En la Copa América El juego De la semifinal Entre Cánada Y Argentina Veremos A Messi Jugar Messi Ha estado Presentando Un problema En la pierna Derecha Pero dice Que ya Esa lesión No le va a intimidar Para que Los seguidores De Leo Messi Lo puedan ver Esta noche En el partido De semifinal Argentina Cánada En la Copa América Y ya Están definidos Los que van a jugar La semifinal De la Copa Europa La Eurocopa De fútbol Se van a enfrentar Francia Y España Por un lado Un partido Que va a tener lugar El domingo 14 Es decir El próximo domingo Tendrá lugar Ese partido En Berlín Y los otros equipos Que se van a enfrentar En la semifinal Son Inglaterra Y Holanda Así que Definido Definida la semifinal De la Eurocopa Y ya veremos Este juego De la Copa América Tan interesante Entre En el que veremos A Messi Entre la Argentina Y Canadá Vamos a la pausa Ya retornamos Con más Aquí en su revista Informativa Diario 55 25 Gracias. 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 Hay que aclarar, la policía se dice que ha estado investigando, pero muy poco ha dicho, por los pocos aportes que aparentemente se ha hecho. El camión que él manejaba estaba sin GPS, una cosa muy extraña. Siempre estos camiones están rastreando, dándole seguimiento a los que trabajan para ver si está cumpliendo con sus rutas, si no se sale de la misma. Y ahí está el tema. Él es padre de dos niños, su esposa es quien ha estado dando las declaraciones a los medios de comunicación, porque hasta ahora no ha sabido absolutamente nada del paradero de su esposa. Bueno, ojalá y que pueda encontrarse a la mayor brevedad, sano y salvo. Eso esperamos. No hay muchos datos sobre ese particular. Parece que el gerente general de Edenorte no estaba enterado de esta reforma del sector eléctrico, que anunció el presidente de la república en el día de ayer en la semanal, que se llevó en Manzanillo, estaban inaugurando el puerto de Manzanillo. Por ahí van a entrar muchas maquinarias para estos trabajos que se están haciendo, sobre todo el gaseoducto que va a alimentar las plantas generadoras de electricidad, que van a operar son dos, que van a operar ahí, en la zona de Manzanillo, y esas van a operar con gas. Y bueno, para usted montar eso, tiene que llegar a puerto con maquinarias muy pesadas y temas de mucha vibración. Y el puerto que había, como estaba, no tenía las condiciones. Recordamos que ese puerto es un puerto antiquísimo, que se usaba cuando la Granada Company, estaba instalada en esa zona ahí de Monte Cristi, pues sacaba los bananos y se usaba para eso, para mover los bananos, pero no se parece. Y además, el uso que va a tener, verdad, no se parece a aquel, y además que ya ha pasado mucho tiempo sin que recibiera un tratamiento, una mejoría, una renovación, una modificación al nivel del que se ha hecho. Bueno, pues en esa inauguración, aprovechó el presidente, también para hacer la semanal desde la provincia de Monte Cristi, estuvo Manzanillo, Espepillo, Salcedo, es el nombre del municipio. Desde Monte Cristi hizo la semanal y allí decía que a final de este año ya se va a conocer, se va a introducir la reforma eléctrica, que ahora una reforma eléctrica, y que va a abarcar todos los aspectos que tienen que ver con la reforma eléctrica. Digo que parece que no estaba enterado, porque ayer en ese encuentro que tuvimos a profundidad, con el gerente general de EDENORTE le hacíamos la pregunta directa sobre la reforma fiscal, si esta reforma iba a impactar al sector eléctrico como se esperaba, y nos decía que no se iba a involucrar, pero la cosa es más profunda todavía. No es que va en el paquete la reforma fiscal, es que habrá una reforma específica para el tema eléctrico que va a incluir los temas de distribución, el tema de comercialización, lo decía el presidente muy claro, el tema del costo, dice que lo va a incluir, el tema del costo y otros aspectos, dice la distribución, la comercialización, el costo, la distribución, y que va a que nosotros tendremos holgura en la energía que estamos generando, dice Abinader, que eso es para el 2027, que tendremos holgura del 15 al 20%. Eso quiere decir que de aquí hasta esa parte, todavía cada vez que salga una planta generadora, cada vez que se genere, que venga una tormenta, un huracán o cruce de cerca por aquí, tenemos que irnos haciendo la idea de que nos va a seguir impactando en los apagones, la reducción de la energía, la vamos a seguir teniendo por aquí, porque no contamos o no contaremos hasta el 27 con una holgura de que pueda salir un 15, un 20% de las generadoras sin que eso nos termine afectando como país. Vamos a publicidad, ya regresamos con todos ustedes, estamos en estos momentos en Diario 55, tu revista informativa.